del profesor José Francisco Adames en el municipio de Juan de Herrera. Tras una intensa investigación, la policía detuvo a 10 personas, entre ellas la esposa del malogrado profesor José Francisco Adames, quien fuera asesinado y encontrado su cadáver en las aguas del río Gínova en San Juan de la Maguana. No, no, yo no sé, hay varios detenidos, hay varios, honestamente no sé la cantidad. Nosotros tenemos ya el caso resuelto, mañana a las 10, se les va a poner a disposición de ustedes toda la información en una rueda de prensa que vamos a hablar constantemente con la policía de Juan de Herrera. Gran sorpresa ha causado la noticia entre los municipios de Juan de Herrera, tras enterarse de que la presunta responsable principal de cometer el hecho lo es la esposa del malogrado educador, la señora Altagracia Villegas, a quien se acusa en complicidad con otros familiares, presuntamente de matar a su esposo. Nos sentimos muy, muy conternados, ya que son personas que hemos tratado toda una vida, hemos participado de la política, tanto ella como él, pues nosotros somos parte del equipo de trabajo de él. El nombre de ella es Altagracia Villegas, ¿sabe? Pero realmente ha sido un dolor que no ha dejado. ¿Qué hiciste, Iraida? Jamás nos imaginábamos que esto iba a ocurrir y de esta manera y de la mano de ella, pues peor todavía. Nosotros entendemos que ha sido una tragedia que enluta a la comunidad sanjuanera en sentido general. La policía no ha presentado de manera formal los responsables de este hecho, sin embargo, en el seno de la población se habla de que fue su esposa Altagracia Villegas, en cuyo vehículo se encontraron manchas de sangre, en complicidad con tres personas. Será este jueves a las 10 de la mañana cuando el director regional oeste de la policía de manera conjunta con miembros del ministerio público... Gracias. Gracias. Gracias.